¡Señores! ¡Esto es! ¿Qué tal Fernando con Fernanda Familiar? Fernanda, tenemos boletos, pero nos vamos a comunicar primero con la combi familiar que está allá en Iztapalapa, donde vamos a regalar arcones de comida, latas, leche en polvo. Voy contigo. Adelante, Fernanda. Gracias, Adal. Nos encontramos aquí en la esquina. Gracias por estar aquí con nosotros, rodeada de más de 60 personas que quieren sus latas de atún, pero sobre todo quieren verte. Te quiero, Fernanda. Quieren verte a ti, Adal y a Ana Belena en Otra Vez, papá. ¡No, bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se conocen! Nos conocemos mucho. Y yo me agarro la oreja como Jacobo. Sí, yo también decía. Digo, también como Adelante. ¡Qué maravilloso! Entrando muy bien la improvisación. ¿Viste? Me sorprendiste. ¿Viste? Tantas tablas ya tiene esta señorita aquí. Oye, tantas tablas. Se dieron su masajito ya para relajarse. Anoche, de la noche. Porque hoy arrancan. Hoy arrancamos. Vienen de una gira muy perruna. Sí. Adiós, gracias. ¿Cuántas ciudades, Ana Belena? Alrededor de 13. Como 13 ciudades. 13 ciudades. 13 ciudades. Sí, estuvimos casi tres meses, ida y venida, a la Ciudad de México. ¿Dejando todo en pausa? ¿Todo lo demás de sus carreras en pausa? No, porque estábamos pegados a nuestros celulares de no, que no, que firmen, que los abogados lleguen con su negocio y que cómo, que la empleada y el rol y la clienta se quejó. O sea, la vida sigue. O sea, ¿qué negocio tienes? Tengo un negocio de uñas. Ah, qué bien. ¿En dónde? Exactamente, en Polanco y en Prado Norte, en Las Lomas. ¿Y cómo se llama? Se llama Museta Nails. ¡Ay! Museta Nails. Ahora, espántate. Digo, para ir. Ay, por favor. No, 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 tienes que ir, espántate de esto. Conozco a Ana Belena y le digo, oye, pues, la obra de Otra Vez Papá, que están invitados todos hoy, es el estreno, solamente ocho funciones, jueves, viernes, sábado y domingo de esta, y jueves, viernes, sábado y domingo de la otra, en el Teatro Siga Piral. Y se acabó. Porque ya estamos embarcados en otras cosas. Pero así fue siempre, siempre fueron desde, desde que empezaron los ensayos, sabíamos que además se iban a hacer ocho funciones en el Siga Piral. Bueno, ya estamos, antes de entrar al aire contigo, Ádale y yo ya estamos platicando hoy, a ver, ¿y qué tal si pedimos permisos y no nos organizamos para... Para seguirle. Para tratar. Para tratar. Exacto. Nos han hablado hasta de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua. Vayanse a Latinoamérica. Pero la señorita empieza a telenovela. Sí, voy a empezar. Aunque dice, vayámonos sábados y domingos. No, termino el 21, el domingo 21 y el lunes 22 empiezo proyecto. ¿Y ese proceso durará mes y medio, dos meses? No, cinco meses. La telenovela. ¿La grabación? Sí, cinco meses. Me carga, ¿cuánto va a durar? Cinco o seis meses, vamos a terminar, si bien nos va a finales... ¿Ochenta capítulos? Sí, exactamente, a finales de diciembre o principios de enero. No, les sabemos muy bien a la telenovela. Y vamos a volver con Cuento de Navidad, tu servidor, otra vez. Ay, que me quedé con unas ganas de verte, Adal. Sí. Mira, fueron un mundo de amigos en común y me dijeron, ahí es donde Adal demuestra que su primer talento en la vida, lo venía diciendo, fue el teatro. Sí, empecé ahí yo. Pues claro. Antes de otro rollo y todo fue el teatro. No, otro rollo te catapulta, te eleva, te dispara la luna. Pero tú eres de teatro, empezaste en teatro. Sí, afortunadamente nos vamos a hacer otra vez Cuento de Navidad, que quisiéramos, los socios, tu servidor, quisiéramos hacerlo cada año como una tradición. Bueno, termina Cuento y me tengo que juntar con todo el elenco de Spamalot. Angélica Vale, Adrián Uribe, Omar Chaparro, los Mascar Brothers, Ariel Miramontes y tu servidor, más todo el cuerpo de baile, músicos y todo, a estrenar Spamalot a la mitad de febrero. Una producción de Alex Gou. Entonces me ligo de Spamalot, termina Spamalot, pero al mismo tiempo de Spamalot me arranco una serie en una plataforma, como coproductor y como el actor principal. ¿De qué forma no se puede? Sí, ¿por qué no? Este, en Prime Video vamos a hacer una serie. Eso es exclusiva, ¿eh? No, y otra exclusiva. Estrenamos una jalada que grabamos. ¿Una qué? Una jalada. ¿Se llama una jalada? Pues, fíjate, qué loco cuando dices cosas así y personas más grandes que tú dicen, qué boquita, le digo, así hablamos los jóvenes, Fernanda. Ay, qué. Así hablamos, así me contestó esta mensa. Así me contestó esta mensa. Eso fue mi frase. Sí. Ya tres meses de convivir. Yo nada más quiero la exclusiva, si es una jalada, así se llama. Es una jalada muy loca. No, no, no. Pues mira, tiene que ver la palabra jalar. Ustedes están también el nombre. Tiene que ver la palabra jalar. Vamos a ver una jalada. Eso está buenísimo el nombre. Facundo y tu servidor, seremos víctimas de un laboratorio increíble. Ya grabamos todos los capítulos. ¿Qué? De principios de año. Lo hicimos a principios de año y se estrena en septiembre, próximamente. Ya no puedo decir más. Pues me van a regañar, me van a hablar los de la plataforma, nadie sería cállate la boca, pero se va a estrenar. Pónganle, por favor, una jalada. Casi escupe el agua. Claro, casi. Es un gran nombre. Es un gran nombre. Tiene la palabra parecida de jalada, pero no puedo decir más. ¿Cuál es una palabra parecida de jalada? Jalas o jalaste o jalaremos o tal, pero es parecida. Pero no puedo esperar a regañar. No puedo esperar a regañar mentalmente. Qué habilidad. No, 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 no. Qué habilidad. Así hablamos los jóvenes. Perdóname. Mira, conozco a Ana Belena y al primer Zoom, hola, hola, ¿qué tal? Y a la siguiente, no teníamos ni siete minutos y me dice, no, güey, fíjate que le dije, ¿güey? ¿Cómo que güey? Y le hace, ay, Adal, así hablamos los jóvenes. Es de cariño. No me ha parado de güeyar y pinchear y todo desde que la conozco. Ya se acostumbró y ahora ya hasta me está robando mis frases. Es que es tardido, te voy a decir por qué pasó. ¿Por qué? No te voy a decir. Entrando aquí, la vez anterior que vino, uno de los colaboradores le dice, es que no manches, yo te veo desde niño. Ajá. El colaborador Adal. Digo que soy chabelo. ¿Y qué soy chabelo? ¿Cuál es tu problema, idiota? ¿Por qué me estás diciendo que desde niño te ves bastante más grandecito que yo, estúpido? ¿Qué me lo has jodido tú que yo? Entonces, desde antes. Desde ya no le gustó. Fíjate que hoy viene el autor. Aterrizó de Buenos Aires. Esto es muy importante. Esto es una historia porque aquí se cuentan historias. Historias que a lo mejor no vas a escuchar en otros lados. O si lo escuchas, lo escuchas como información, pero no como historia. Vamos a escuchar, Ana Belena, tú, el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Aquí está, aquí está. Aquí, la relación entre Adal Ramones y Daniel Dátola. A ver, ¿me explicas? Ahí te va, es muy linda. Él escribe un libro, ¿no? Él es un gran dramaturgo de comedia. Argentino. Argentino. Le ha escrito a actores monstruos como Guillermo Franchella. O sea, wow, ¿no? Y él tiene obras de teatro. Le compré primero otras obras. Y con mi equipo y con los staffs que he formado, ya escribimos dos guiones de cine. Ya los colocamos, esos guiones, en base a las obras de teatro de él. Y, pero esta fue la primera. Él se acercó conmigo hace seis años por medio de otra actriz que le mandó un beso, Laura Ferretti. Y me dice, güey, o sea, Dani Dátola es fan tuyo de Argentina, porque allá se veía otro rollo. Y quiere que le hagas el libro. Y, porque el libro luego tiene la obra de teatro. Entonces, leí el libro, la obra de teatro, y dije, güey, está súper chistosa. La historia de un güey de cincuenta y tantos, que teniendo hijos de treinta, se vuelve a enamorar. Y la chica, veintitantos años menor, le dice, chiquito, mi vida, vas a ser otra vez papá. Algo como que parecido a mi vida. Algo parecido a mi vida. Por eso yo te veía así de reojo, como diciendo, ah, te la escribieron. Literalmente, en cada entrevista, Fernanda le preguntan eso. Oye, pero te escribieron la obra, ¿no? Ah, ¿en serio? Pero ya existía, la obra ya existía. Y entonces yo la guardé en un cajón, Fer, la guardé seis años. Y Carla, hace como siete meses, me dijo, pues, ¿dónde deberías de sacarla del cajón? Dice, empolvala, adáptala, tropicalízala y hazla. Entonces le dije, va, la leo, cambiamos escenas, tuvimos que tropicalizar. Con permiso de Dani, cambié unas escenas y las escribí nuevas, unas dos, tres escenas. Y nos hemos divertido, porque Dani y yo nos conocemos. Hemos llorado juntos, pasamos la pandemia en videollamadas. O sea, el escritor y Adal. Acaba de aterrizar, pero él ha venido a México porque otra de sus obras exitosas es La Clase, con José Eduardo Derbez y Leonardo de Lozano. Él es escritor de esa obra también. Y él venía a México y yo estaba de gira con Adrián Uribe en Chaborrucos, en Estados Unidos. Tuvimos un año y fracción de gira. Íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. O sea, estás diciendo que se aman, se conocen, pero no se han visto físicamente nunca, no se han abrazado. No, no. Y aquí... ¿Cómo? Puedes hacer un acercamiento, se puede hacer un acercamiento. Ve nada más, ve nada más el video que me mandó. Mira. Aterrizando él. No lo puedo creer. Mira, mira, tienes que ver esto. A ver. A ver, acércale. ¡Ey, chabón, bestia, monstruo! ¿Qué haces, preveces, qué haces, qué grande, Montegrande? ¡A nacional! ¡Acá estamos! Te vemos más tarde, Raymond. ¡Bestia, te quiero! Te queremos mucho. ¡Guau! ¡Buenos días! O sea, acaba de aterrizar... Se han abrazado. No nos hemos dado un abrazo, porque él ha venido a México cuando yo estoy de gira. Cuando yo tengo que regresar, él dice, Adal, ya tengo que ir. Entonces, no nos hemos visto y nos vamos al abrazo más grande. Hemos vivido... Lo conozco desde que no tenía mis dos hijos con Carla. O sea, nuestra amistad tiene dos hijos míos que no existían, que ya existen. Y un divorcio de él. Y un divorcio de él. Hemos llorado juntos, hemos dicho, Adal, ¿qué tal? Luego, mañana comemos con una compañía productora, que yo lo he movido y todo rollo junto con Laura, porque vamos a agarrar una serie, vamos a agarrar una película, se van a transformar, que ya lo hicimos, el guión. Entonces, Dios mío, o sea, nos vamos a ver hoy. Oigan, a ver, fíjense qué bonito, Adal, Ana Belena. Tienen trabajo de aquí a más de dos años. Adiós, gracias. Hasta tres. ¿No? Tú lo de las uñas, eso va re bien. Ah, bueno, eso es un trabajo, sí, sí. Pero luego esta telenovela de 80 capítulos, cinco meses. ¿Y luego? Pues por el momento no tengo nada aún. Pueden regresar con otra vez. Ah, eso me encantaría. No, lo que me encantaría es hacer la novela e intentar hacer otras funciones, ¿verdad? Ya me está, ¿verdad? Picando, picando. Es que, ¿sabes qué le encanta? Yo no sé si le encanta subirse al escenario, hacer comedia, porque ella es reina del melodrama. Ella tiene 20 años siendo una novela. Y cuando a mí me encantó, ¿verdad? Sin puro llanto. Sí, totalmente. Pura tiradera al piso. Sí, sí. Drama. ¿Es la mala o la buena? Sí, sí, es la mala o la buena. Y justo estoy muy agradecida con Adal por sacarme de ahí, porque normalmente a los actores no se encasillan, ¿no? Te encasillan ahí, es muy buena haciendo melodramas y de ahí pues no te sacan. Y muchas veces dentro del melodrama te encasillan en ser la buena o la mala. Por suerte, ¿no? Yo he tenido la fortuna de estar jugando un poco entre la buena y la mala. Y estoy muy agradecida con Adal por sacarme de ahí. Me enamoré. Es real. ¿De verdad? No, 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 con respeto a José, su marido, que me cae muy bien. ¿La viste dónde? Que dijiste, tenemos que hacer esto juntos. Alfombra roja de, ¿cómo se llamó esta serie de Billy Robson? ¿Un buen divorcio? Un buen divorcio. Un buen divorcio. Nos invitaron, todo el rollo, habla y yo llego. ¿Quieres ir a un corte? A ver, Adal, ¿a qué vamos? Señores, vamos a seguir con este tema increíble de otra vez, papá. Hoy es el estreno, estamos este fin de semana, el otro. Ocho únicas funciones, pero ya es tiempo. Mi querida Fer, manda corte y regresamos. Adal, Adal, ya están los boletos entregados a la gente que está en la esquina, Adal. En esta... En este remoto, Adal. Señorita Fer, la quiero. Vamos a un corte y regresamos, la quiero. Señorita, quiero una arconta en los deseos. Platicando con mi adorado, mi familiar, Adal Ramones. Real, real. Y Ana Belena, sobre, otra vez papá, decíamos hace un momento. ¿Cómo la conocí? ¿Por qué es ella la actriz? Tiene un click de decir, vente a comedia. Estaban en la alfombra roja de un buen divorcio, de producción de Lemon, y de repente, pues había gente que me dice, Adal, pásate, pásate ya para las fotos. La clásica alfombra roja con 20 fotógrafos. Estabamos formados esperando nuestro turno, y de repente, pues meten al señor. Ya grande, dijeron, ya grande, para que se vaya a sentar. Sí, bueno, ande fácil. No se le cansen las piernas. No, pero me dijeron, Adal, pásale, y yo no sé, ¿por qué me pasaron? Y yo, no, 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 pásale ya. Entonces era la clásica... No, 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 pues yo te vi ahí muy bien puesto, ¿no? Derecha, izquierda, manita, sonrisa. 20 mil fotógrafos. Sí, sí, qué mal, qué mal. Modelo de voz. Exacto, es que yo era la siguiente en pasar. Ella era la siguiente, y yo no la veo cuando... Ya, sáquenlo, es mi turno, ¿no? Cuando yo la rebaso, cuando me piden, ya pasa a las fotos, yo no veo que rebaso a nadie. No había nadie, entonces ya estoy clac, clac, y cuando volteo, los fotógrafos seguían en el ladalada, y yo me quedo petrificado viéndola. Es que eres una belleza. Sí, muchas gracias. No, 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 qué ojos, pero la cara... Es la doble de la princesa... No, no, ya quisiera, hombre. Kate, algo. Middleton, no, hombre, ya quisiera Kate Middleton, por todo el respeto. Ay, qué linda, gracias. Es un forro. Pero ve el oso, ve el oso. Me quedo así viéndola, me pierdo en sus ojos, que tres veces me ha tocado en mi vida, y es la tercera, que me ha pasado eso, y yo me quedo, Dios de mi vida. Y entonces, ¡ah, ah, ah, la foto! Y yo... ¿Con cara de tara? Avanzo tres pasos. Con cara de tara. Con cara de tarado. Sí, sí. Avanzo tres pasos, le hago así, ella me da la mano. Era una escena como de la bella y la bestia, ¿no? Y entonces le hago así, y la suelto así, dos, tres fotos, y me pierdo. Ya me meten a una sala, yo no la vuelvo a ver. Pasan unos días, y yo le digo a la agencia que le lleva sus cosas. A Karen, te mandamos besos. Un beso a Karen. Y le digo, Karen, necesito una actriz que se vea la diferencia de edad, pero que pudiéramos ser pareja, como ahora hay parejas con diferencia de edad, como la historia de Carla conmigo, ¿no? Entonces le digo, búscame a alguien con talento, belleza y todo rollo. Aquí está, la tenemos. Me mandan las fotos, no reconozco en las fotos a Ana Belena, porque el look de las fotos eran otras. Era distinto. Y entonces me quedo yo así y digo, qué hermosa está. Dice, lo bueno es que ya la conoces. Le digo, no, no la conozco. Digo, Adal, ya la conoces. Güey, o sea, está hermosa esta niña. No, no me acordaría de ella. Dice, Adal. Que corran las imágenes. Que corran las imágenes. Le mandan el video. Como estaba en el spot de la alfombra roja para tomar las fotos, alguien grabó ese momento. Alguien grabó. Y de hecho lo tenemos. Lo tenemos. El video donde yo estoy así, me quedo así. Petrificado. Me acerco y haz de cuenta que yo me sentía uno de los tres mosqueteros. O sea, porque llegué así como, madame, la he salvado. Adiós. ¡Eh, engordia! Y yo, pero ella se quedó como, ¿no? Y se quedó ya como, ¿por qué vino a besarme? El vino, me dio un beso, se regresa con sus poses a la alfombra roja y la señorita... Con sus poses, qué poca, yo romantizando todo y todo. ¿Con sus esposas? Con sus poses. Con sus poses. ¿Te digo con sus esposas? No, no, no. No, 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 no. Con sus poses de derecha, izquierda, arriba, abajo, dedito, ¿no? Sí, frente. Y la señorita que estaba enfrente de mí, que era la que organizaba, era la pasale tú. Volteo y le digo, qué lindo, no lo conozco y me vino a saludar. No, y dijiste, qué lindo y qué guapo. O sea, ahora me la estás quitando. Dijiste, oye, qué lindo y qué guapo es en persona. ¿Ves la seguridad que tiene Adam Ramones? ¿Ves la seguridad en sí mismo? Es que si no, güey, no frieguen. Deja tú lo guapo, lo cachondo, lo sensual. Todo, todo, todo. Lo simpático. Lo simpático, lo culto, lo atractivo, lo millonario seductor. Puta, mi yate, me acabas de acordar de mi yate. ¿Ya hablaste? Lo están sacando ahorita. Hoy, ahorita está ahora, lo están sacando a la bahía de Acapulco. Claro, claro. Lo están sacando. En este momento, vamos con imágenes. En vivo. No sé cuál yate, güey. No tengo eso. No vayan a creerlo. ¿Qué es lo que te has querido comprar que no te lo has comprado? Es en serio. ¿En serio? Sí, sí. Es en serio la pregunta. Bueno, hay una sola cosa que me quise comprar y la compré. Nunca he deseado, nunca he buscado ni marcas, no me chocan las marcas. O sea, no. Hubo una cosa que me gustó y dije, quiero ese convertible deportivo. ¿Qué año? La edad que tiene Paola, 23. Yo me compro el convertible, lo sacó con dos, era de dos plazas, con techo de metal, porque no me gustan los de tela, los de lona o como se llame, se esconde en la cajuela. Lo compro días antes de que nazca Paola, nuevecito en la agencia. Llego al hospital, pasan unos días, nace Paola y le digo, Paola. 14 de abril. Le digo, exactamente. Somos familiares por eso. Somos vecinos de cuarto. Somos vecinos de parto. De parto. Vecinos de parto. Gaby lloraba y yo también. Adal lloraba y yo también. Pero yo tenía que atender a una y luego iba a atender a la otra y luego iba a atender a una. Ataque de estrés. Y llego con las llaves y le digo, mi vida, te acabo de comprar tu coche, recién nacida Paola. Y pasan los años y ella de 16 años, 17 años, le dije, le vas a dar una vuelta al parque y te voy a enseñar a manejar. Verla manejar, apretando el botón, bajando el todo, de su coche. ¿Por qué digo de su coche? Porque no lo usé, se lo guardé a ella. El coche está nuevo, nuevo. Ay, qué historia. El coche está nuevo, 23 años tiene el coche. Lo llevé al mecánico y el mecánico dice, señor, esto está nuevo. Le digo, pero este modelo tiene como 20 y tantos años. Le digo, sí, está nuevo, es de mi hija. Ay, qué bonita historia. Y dice Paola, ¿cuándo lo voy a usar? Nunca. ¿Por? Le digo, porque tú sola en la Ciudad de México, con toda la violencia que hay. Si no vives en Boca Ratón. No, no, no. No vivimos en Boca Ratón. Exactamente, allá te lo pondrían. Ni en Dinamarca tampoco. Entonces, ¿cuál es el asunto que Paola siempre me habla? Papá, ¿algún día me lo vas a mandar a Los Ángeles el coche? No, nunca. Este coche es tuyo, pero aquí, para dar la vuelta aquí. Aquí en Santa Fe. Aquí en Santa Fe, dar la vuelta. Pero lo compré para ella. Yo lo compré para ella. Recién nacida. Y tú, Ana Belena. Ay, qué lindo. Algo que hayas querido y que te diste ese caprichito, ¿no? De decir, ay, oye, trabajo, me lo merezco. Pues el beso de tu servidor, ese fue su capricho. O sea, lo obtuvo. Lo obtuvo, lo pensó, lo proyectó al universo. ¿Qué van a pensar, Annal? Dijiste, ay, mirada, qué guapo. Yo quiero un beso en toda mi vida de Adal. Exacto, que me dé un beso. En el dorso. Exacto. En el dorso de la mano. Y se te cumplió. Exacto. Y se te cumplió. Bueno, bueno. Yo que lo veía en otro rollo. Y aquí si era que... De niña. De niña. Bueno, tú sí, tú sí puedes decirlo. Sí, la verdad, sí. De niña. Yo creo que una bolsa, ¿no? Una bolsa que le tenía ahí el ojo bien puesto. Y me encantan las bolsas. Oigan, ¿tú ya viste el escándalo de lo que cuestan las bolsas? Pues por eso te lo digo. ¿Puestan 800 pesos y las venden en 20 mil, 25 mil pesos? Bueno, no, no, no. Hay bolsas de 800 mil pesos. Bueno, esa no fue la que compré. Se necesita todo. Se necesita ser muy bruto. Para comprar una bolsa tan cara. De verdad, para comprar una bolsa tan cara. Y andar... Ahora, imagínate. Andas con tu bolsa paseando por algún lugar y todos te van a ver como... Ahí va una bruta con una bolsa cara. ¿No? O sea... No, no, no. Bueno, hay gente que no... Yo, la verdad, esas bolsas tan caras no sabía que existían. Hasta hace poco. Hasta que una amiga me dijo, esa bolsa cuesta tanto. Hay una Hermes que dices, wow, un millón de pesos. Y yo, ¿cómo? Fíjate que vi a una amiga con esa bolsa. Le dije, oye, ¿no te da vergüenza? Sí, la verdad. Porque vende la bolsa y puedes educar a 10 niños en 6 años de su vida. Sí. Sí, sí. O sea, ¿tu bolsa cambió de 10 niños educados? ¿Y qué te contestó? No, se quedó helada. Me dijo, me acabas de joder mi bolsa. Qué bueno. Sí, sí, claro. Qué bueno. Claro. Pues es que no es para menos. O sea, no, no, yo te voy a decir una cosa. Es la Bijou, la Birkin. Sí, esa. Es carísima. La de él. Fíjate, yo a Dios gracias me casé con una mujer que lo que menos le gusta es eso. Ella dice, a mí las marcas, a mí esto, lo otro, pero siempre le echaba el ojo, Carla, a un reloj, a un modelo de reloj. Y entonces se gradúa Paola de la prepa, le compro el reloj, un reloj bueno, y se lo mando grabar. Y donde estoy poniendo la frase de felicidad es mi vida de tu papá, tal, le hablo yo a Gaby, Gaby Valencia. Le digo, Valencia, le voy a regalar un reloj a tu hija de graduación de prepa. Y tal. No. Y dice ella, le digo, y se lo voy a mandar grabar. ¿Y qué le vas a poner yo? De tu papá con todo el amor del mundo. Ponme a mí también. Ah, dale. Digo, pues compérale, ¿no? Digo, no, Adalo. Entonces tuve que poner de tu papá y tu mamá. Y ella no ocupó lo demás. No ocupó lo demás. Dice, de tu papá y tu mamá. Y ella valió. Y Inge Su. Oye, y entonces ahí le compré uno a Carla, porque a Carla decía que ese modelo le gustaba, pero no aspira a más. Ella no aspira a más que a mi amor. Ella se aquilata un beso en la mano. No como tú. Yo también. Se puede. Se puede perder otra vez, papá. Oye. ¿Cuánta gente cabe en el Silvia Pinto? Como 700 personas. Ah, caray. Como 600, 700. 600 y 700. Y están a reventar. Bueno, hoy, porque muchos son invitados, ¿no? Pero esperamos que a partir de mañana la gente... Hoy solamente es el estreno. Hoy es el estreno. Sí, alfombra roja. Sí se vendieron muchos boletos en la parte de arriba y parte de la mitad y todo de la mitad para abajo. ¿Y mañana funciones a qué hora? Tenemos un minuto. Tenemos funciones mañana a las 8 de la noche, el sábado 8 de la noche y domingo 6 de la tarde. Así van a ser. Y la próxima semana vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, el jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 6 de la tarde. Sí, porque son paquillos. Ay, está pasando. Ahora, es adolescente de adultos, no vayas a llegar con tu niño de 5 años. No, ¿por qué lloran? No, no, no. ¿Qué no entienden? ¿Cómo? Y el lenguaje es de... ¿Pero cómo? No mames, ¿qué pasó? O sea, hay otro lenguaje. No, no, no. Y el 70% de la obra es un monólogo. O sea, realmente yo... El personaje rompe la cuarta pared... Y se desahoga con el público de todo lo que le está pasando a este hombre. Con una mujer primeriza, el cuate dice, tengo una hija de 30 que vive en Europa, uno de 27 que vive en Canadá, y voy a ser papá otra vez. Entonces, el cuate se desahoga con el público y cuando entra Ana Belén en el papel de Agustina, entra y nada más dice... ¿Por qué estás hablando solo? ¿Qué haces ahí? El cuate se desahoga. No existe el público, pero el cuate se desahoga ahí. Ya están invitados otra vez, papá. www.otravespapá.com o en Arema... Con M de mamá. Con M de... En Arema.mx los boletos también. Se van a carcajear. No salen las carcajas. Entren a las redes sociales de Ana Belén o a la mía, Ana Belén a 9 o Adal Ramones, y van a ver las escenas cómo se ríe la gente. Anuncios QTF, los amo, y en teatro se dice mucha mierda. Mucha mierda. Merch, break a leg, eres la madrina. Sí, hoy, 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 hoy. ¿Qué esperamos ahí? Sí, hoy, son los madrinos. Son los madrinos. Sí.